Gran logro unetino, los investigadores de la Universidad Nacional de Tumbes e Incaviotec culminaron la elaboración del prototipo de prueba molecular rápida para COVID-19, investigación que ha contado con el financiamiento de Concitec y el apoyo de la direza. Así lo dio a conocer la magíster Damaris Esquembayona, quien lidera el equipo científico de la tecnología CRISPR-Cas12. El proceso ha sido de tres meses, en el cual hemos logrado implementar el prototipo para diagnosticar de forma eficiente y rápida este beta-coronavirus SARS-CoV-2. El proceso es rápido, estamos hablando de 30 minutos, comparables con una QPCR que dura aproximadamente tres horas. Entonces, esta prueba rápida consta de tres fases. Una primera que es la amplificación, que es de 20 minutos. Una segunda fase que es el uso del sistema CRISPR-Cas, dura 10 minutos. Y luego la visualización en las tiras de papel, que dura entre 2 a 5 minutos. Las muestras realizadas en los laboratorios especializados ya han sido comparadas, agregó la profesional que está a la espera de poder validar el prototipo con otras muestras. Validación que no afectaría la calidad de esta prueba molecular rápida. Hemos procesado 40 muestras, entre las cuales son 20 positivas, 20 negativas. Las cuales han tenido una correspondencia del 100% comparados con la prueba Gold Standard, que es la RT-QPCR, evaluada y desarrollada en la dirección. ¿Cuál es el proceso que nos toca seguir a continuación? Bien, si bien es cierto, tenemos ya un prototipo de un kit que está validado en parte analítica y ha iniciado su validación clínica, lo que ahora falta es poder hacerlo a gran escala. Es decir, validarlo con muchas más muestras, incluso considerando muestras de otros departamentos, y además llevarlo a la producción en masa. Es decir, hacer el escalamiento de la producción del kit. Al hacer este escalamiento, ¿va a tener la misma calidad que tiene ahora en laboratorio? Sí, a eso apuntamos. Apuntamos a que tenga la misma calidad y que sea accesible para todos los laboratorios. Otra de las virtudes de este prototipo de prueba molecular que brinde resultados en 35 minutos es que su precio de producción oscilaría entre los 30 a 40 soles, precio que puede disminuir al realizarse el proceso de escalamiento. Es decir, a mayor producción, menor costo, destacó finalmente la magíster Damaris Esquén. Universidad Nacional de Tumbes Licenciada por Sunedu Licenciada por Sunedu